Acabando la garganta y todo se acaba y la plata está muy poquita ahora. Entonces de todas maneras hay disculpas, mañana será otro día con el premio de mi Dios y la vire. Ahí los esperamos. Claro que sí, por aquí hay gente todavía que le gusta la música. Vea, ahí tenemos a este chico que está apunteando. ¿Cómo es cuál es su nombre en mi corazón? Pedro. Vea, ahí está Pedro que está apunteando su guitarra. Entonces, todavía hay gente que quiere cantar a esta hora. No, y a esta hora es que salen muchas personas a cantar. Dios me los bendiga. Él nos está... Vea, nos va a regalar una canción ahí. Dios los bendiga, díganla, díganla. Recuerden que este es el parque de Río Corazón de Medallo. Parque de Río Corazón de Medallo. Ahí tienen la estación. La estación del metro. La estación del metro. Y ya les voy a mostrar la iglesia a la Candelaria. Es que uno dice que se va, pero mentira es que uno aquí se queda por ahí media hora o hasta una hora más. Vea, la iglesia, la Candelaria. Para aquellos que están en otros países, que están lejos de este terruño, pero que se acuerdan, mirando esta iglesia de sus momentos acá, porque pasaban, porque iban a coger el bus, porque venían un día domingo acá a pasar un rato con estos muchachos, con los grupos parranderos, con los grupos de huascarrilera. Y bueno, y miren, como pueden ver, el parque está llenos. Allá en las escaleras, siempre, en esas escaleras, siempre encontramos gente que está allí descansando o por algún motivo, mirando, mirando los transeúntes, porque cada cabeza, cada cabeza que pasa, llevamos cada uno una historia. ¿Cierto que sí? Entonces, vea, ay, a Juan de la Cruz también, a estos muchachos, un amigo más acá, de verdad, este parque de Río es visitado por muchas, muchas personas talentosas, por grandes artistas. Y nos honran, nos, sí, nos honran, nos honran con la visita, sí. Artistas grandes, mire, aquí está John, John es de los integrados parranderos, mírenlo acá, ¿qué nos cuenta John, por ejemplo, este día que viniste a visitarnos? Todo bien, por aquí uno viene como a cambiar de ambiente y a distraerse, porque igual uno no sube mucho por acá al parque, porque uno permanece allá abajo en bello, pero, pero la, pero las amistades no se olvidan y uno siempre llega por aquí a visitarlos y a distraerse un rato, a pasar una tarde agradable. Sí, claro que sí, bueno, la esposa le da como que pena, pero la viven, es tan chévere, eso a todo le saca chiste, a todo le saca, pues, su, 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 frusca. Y veala, pues, que ya no quiere hablar, veala, mírenla, ya vivían, ¿cómo les parece que vivían? Es un ejemplo de vida, un milagro de vida, porque ella acaba de pasar por una, por una crisis de un infarto, aparte del infarto, volvió y decayó allá en la propia clínica, entonces estuvo hospitalizada, ¿cuántos meses? 16 días, 9 días en la UCI y 7 días en la hospitalización. Imagínense ustedes. Pero, gloria a Dios, aquí estoy, haciendo la compañía, a nuestros amigos, compañeros de música, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos queremos mucho, nos colaboramos y aquí estamos para lo que sea. Y además que esta niña canta hermoso, óigame, van a ver, porque yo sé que esta muchareja va a despegar, tiene una voz tan hermosa para la huascarrilera y para los coros parranderos, yo siento que hay que hacerla despegar, yo siento que es un poquito de darle, un poquito de confianza de que ella puede, ¿cierto que sí? Sí, gracias a Dios, contamos con el apoyo de muchas personas que nos siguen, nos quieren y muchas amistades que están siempre pendientes de lo que uno hace. Recuerde, vean, ella tiene página, estamos en, digamos que en una maratón, compartiendo la música, la página se llama Los Integrados Parranderos Oficial. Ojo, porque hay otra página que no es la oficial, esta que les digo, Los Integrados Parranderos Oficial, es la página de Sor Viviana, que allá los pueden seguir a ellos, Los Integrados Parranderos. ¿Por qué? Porque ellos apenas están, digamos, empezando el caminito para obtener algo, algo de lo que estas redes sociales nos pueden colaborar. ¿Cuál es el sueño? Vamos por una casa, muchachos, será muy difícil, vamos por una casa, ¿cierto? Sí, claro, por un sueño que todos tenemos en esta vida, de tener nuestra casita propia, de tener nuestro futuro, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros esposos, para todos nuestros hijos. Y además, esperarlos allá en el Parque de Bello también, ¿oyeron? Los Integrados Parranderos están viernes, sábados y domingos, y cuando son festivos, festivos también. Allá están una agrupación espectacular. Bueno, y acá, acá en este parque, los auténticos del ritmo, que somos Darío, Chucho, Gustavo, el titán de Daveiva y mi persona, el titán de Daveiva, espectacular personaje, porque es chistoso, porque también tiene mucho talento, hace de todo un chiste. Chucho es una voz principal, vea. Ah, es voz principal, mientras no esté contando plata, pues vea. Chucho, ¿qué está haciendo? Chuchito. Ah, no, estás concentrado. Él está concentrado. ¿Cómo, cómo, cómo? Contando plata como el coro para que ha estado raro. Sí, Chuchito, mientras está contando plata, él no puede, no, no puede despistarse en otra cosa que no sea, que no sea eso, porque entonces mirando, ah, bueno, me toca, me toca, me toca, me toca eso, me toca eso. Ah, y venga, esta es una de las bailarinas del Parque del Río. A ella le dicen la chili. Mira la que aquí llegó a mirarme, a saludarme. Es un amor, la chili. La chili, espera, yo la muestro conmigo. Yo la muestro conmigo. Vean, ella es la chili, excelente bailadora, me encanta. Cuando ella está bailando, mijitos, yo me quedo despegada con la cámara de ella y yo creo que ya la han visto. ¿Por qué mueve esa cadera, mueve ese sentadero de una manera? Dios mío, querido. Hermosa. Venga, ¿y por qué está sola por acá? ¿Por qué está sola? Cuénteme. Pues sí. No estoy, no estoy de parejo. Ah, ¿pero va a bailar ahora? No. Ah, bueno, hermosa. Ah, vea, se le cae la platica. Ay, billete de cien, güey. Bien, gracias a Dios, mi reina. Bien. Es llena de amor. La chili es una persona llena de amor. Una bailarina espectacular de acá del Parque del Río. La cual la admiro mucho. Y es famosa, además es famosa. Es que está diciendo que ponen la chili. Y ahí ya le salen redes sociales. ¿Ah? ¿Saben a quién no les he mostrado? A Ebelio. Ebelio. Vean Ebelio. Ebelio es un talento también grandísimo, muchachos. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Pero si bien, yo apenas lo vine a escuchar, siempre me decían. Este Ebelio es un excelente músico. Sí, que no. De España también escribieron. De España también escribieron. Que lo conocen de hace muchos años. Y que tocaba muy bueno. El señor se llama, un amigo, se llama Alberto, Dios la bendiga. Se llama Adalberto Ramírez. A mí me gusta hacer el requinto, porque usa la guitarra y todo. Todo. Ah, pues es que usted, ¿qué instrumentos toca verdad? Es un hombre de verdad que con muchas cualidades. Es un hombre orquesta. Dios lo bendiga, vean. A mí me tocó, me dieron platica. Ni Dios le pague, vean. Me mandaron a comprar un carrito. Ahora sí, vean. Chucho no me miraba ahora. Chucho no me miraba y ahora tampoco me mira. Yo no sé cuándo se va a dejar presentar. ¿Ah? Yo no sé cuándo Chucho se va a dejar presentar, bueno. De todas maneras, allí voy a terminar la transmisión. Pero como los vio a ustedes, están bellos ahí conectados. ¡Titan! Espérenme, es que Titán también tiene un canal. El Titán de la Beiba. El canal se llama también así, Titán de la Beiba. Dios me la bendiga. Dios me los bendiga a los que se están yendo. Dios me los bendiga. Gracias por la compañía, a todos los que están presentes. ¿Cuándo usted el diólogo que no dio aquí? Dios le diga, se acabó. Se acabó precisamente porque está muy duro. Sí, de verdad. Vea con lo que se da uno para la casa, mi rey. Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga. El Titán, es que se van a suscribir a su canal. Hay 128 personas conectadas para suscribirse a su canal y al mío. Gracias, Dios les pague, les del cielo. Nadie sabe la alegría tan grande que me da que apoyen el Titán y lo pongan así con aquí la libra de arroz porque vea. Y para pagar la rendita. A ver si algún día alcanzamos eso. Pero la meta es una casa. Oye, miren, miren. Todos los que estamos empezando. Turquían todos los cien y punta que hayan allá y compartan allá y sigan. Compartan con el Titán. Turquían con el Titán de Abel. Claro que sí, Luciana, Dios te bendiga, Luciana. Luciana lo va. Dios la bendiga. Sí, suscríbanse a nuestros canales, muchachos. Los que están ahí observando. La reina del Parque de Río. A los integrados parranderos. Son tres canales que estamos tratando de sacar adelante. Los integrados parranderos, pero oficial. Los integrados parranderos oficial, que es el canal de esta niña que les cuento que acaba de pasar por una crisis de un infarto. Y que luego recayó y vea, y aquí la tenemos. Ella no puede bailar todavía mucho. No puede andar muy deprisa, no puede tener emociones fuertes. Pero ahí está su esposo, que de verdad es un amor. Es un amor. Un esposo que le apoya en todo. Y ya la tendremos por ahí brincando. Dios los bendiga, que estén muy bien. Bueno, ¿qué más les digo? Yo mientras voy al metro voy a seguir mostrándoles. Ve, yo he estado hace días que les muestro que las gordas de Botero. La gorda de Botero. Vamos a ver si me alcanzo a ir hasta allá. Niños, yo me voy a ir. Sí. Ah, se va a quedar otro ratito. ¿No me va a quedar otro ratito o qué? De mañana. Si Dios quiere, claro. Titano, ¿no me va a quedar otro ratito por acá o qué? ¿O se quiere ir para la casa? Yo estoy cansado. Pero vea, venga. Pero mentira, vayas a conseguir a la esposa. Vaya a conseguir a la esposa a la casa. ¿Por qué haces acá? ¿Por qué haces acá, capitán? Porque no hay afán. Ah, no hay afán. Entonces, ¿qué? Pepe. Para ir a la calle no hay afán. Pepe XD, muchas gracias por conectarse. Pepe Ignacio. Pepe 47, gracias por conectarse. Bueno, ya terminamos la música. Pero les estamos mostrando lo que es el Parque de Río en sí. Les estamos mostrando lo que es un día lunes en la tarde en el Parque de Río. Acá están, bueno, las pinteras, las muchachas que venden tito. Estas niñas madrugan desde las 5 de la mañana y se están yendo por ahí tipo 8 de la noche. Vuelvo y les muestro acá la iglesia de la Candelaria. Y les cuento una cosa que me pasó ayer. Ayer estuve en el Parque de Río Negro. Y entonces, bueno, como uno siempre está pensando de Simón Bolívar, me voy yendo yo y es que para allá y transmití. También tienes un video y dije que es que aquí Simón Bolívar. No, es Córdoba. Es Córdoba el que estaba allá y yo, ah, cuando me tiraron, claro, tenga para que lleve. Ahí me aclararon la cuestión. José María Córdoba. Y, bueno, ahí vean, ahí llega el metro, miren ahí. Ahí llega el metro, ahí llegó. Si pueden ver, de pronto alcanzan a mirar que el metro llega. Ah, bueno, un señor que nos vendió un estuche ya quería venir a recomprarlo hoy. A veces, qué pecado, la gente vende las cosas por alguna necesidad. Empeñan el celular por alguna necesidad. Por ejemplo, el caso del Titán. El Titán hoy tuvo que ir a empeñar su celular porque tuvo su gran necesidad también. Pero, bueno, Dios mediante, lo más pronto posible lo saca, ¿cierto? Allí, allí vemos las muchachas, las que venden los tintos. Las que venden los tintos. ¿Dónde venderán agüita? Ah, sí, Dorita. Vamos, ¿dónde Dorita? Dorita es la persona a la que siempre vamos a tomar agüita, a comprar agüita. Dorita, ¿cómo es la bolsita de agua? Estoy donde Dorita, ella es muy hermosa. Dorita es muy hermosa. Es de las personas muy bonitas de acá del Parque del Río. Y también ayer le pasó un cacharro, a ella le llevaron el carrito ayer. Pero vea lo que ahí lo tiene, gracias a Dios. ¿700? Ah, y les cuento, nos dejaron sin sillas. Vean mis amores, mis niños bellos, nos dejaron sin sillas. ¿Por qué Dorita? Ah, Dorita, es que a ustedes le quitaron las sillas y el carro. O sea, es que a esto no le volvieron el carro. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo creer, qué ingratitud. El carro mío yo lo corté en la menor y es por eso. La gente se lo roba, la gente se lo corta, la gente es de allá. Ahí tenemos una triste historia, mis niños bellos, mis seguidores. Qué tristeza, porque hay gente que trabaja. Dorita es una persona que está aquí antes del mediodía y trabaja hasta 8 o 9 de la noche. Vea, yo creía que este carrito que tenía acá era que se lo habían devuelto. No, le quitaron el carrito con la mercancía. No. Y las sillas sí se las quedaron ellos. Tristemente los policías se quedan con muchas de las cosas que uno tiene. Es que, no, es que, mejor dicho, ni hablar porque se mete uno en problemas. No, no, no. No, 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 digo ahorita. Está menos, está menos. Bueno. ¡Tembleque! ¿Cómo les parece que Tembleque es el chico que nos ha hecho ese show tan espectacular el día domingo? El show que yo presenté de ayer es a este niño el que lo hace. Pero es que está todo serio. Es que a mí me da como que una rabia. Amor, ¿qué tiene para contarle a las redes? O sea, dice un chiste. Como usted hace tan bueno como hace el día domingo. ¿Qué tiene para contarnos? Lo estoy transmitiendo en vivo en las redes sociales, mi amor. Ya ha contado todos los chistes. No, chao, Dios la bendiga. Ya ha contado todos los chistes, pero a mí solamente me ha echado uno. O sea, pero ahorita usted, ¿cuánto mejor se le muestro? Mire, qué belleza. No sé por qué hace veces guarda la plata y mi amor. Yo no sé. Ah, ¿cómo te lo sabe? Ya abandoné y siempre en la casa soy yo. Muchachos, vea. Donde yo fuera ladrona. Mire esa belleza hermosa. Ya dos veces me ha salvado, vea. Dos veces me ha salvado porque dejo las cosas abiertas. Dejo la plata tirada. Vean, miren. Miren qué bella, miren qué tierna. Dejo todo tirado, los pasajes, las deudas. ¿Con qué comprar? ¿Qué tengo que comprar? Una canasta de huevos. Véanla. Ay, no, qué belleza. Miren. Aparte, no, es que yo soy muy separadora. Yo llego y separo. La de los huevos. La de los huevos aparte. La de los huevos aparte. Señora, va a tener que comprar una cosa y vas a la célula y metida. No, hermano. Yo llego el troco a este lado. Vea, todo lo he hecho ahí, mi amor. ¿Oye? Espere, 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 que le va a regalar un tintico. Miren, vea, es mejor el amor que la segura. Es mejor un tintico. Es mejor que la segura por aquí adentro, mi amor. Sí, está. Y yo la bendiga. ¿Es tu celular? Sí. Yo la bendiga. Veanla. Ella hermosa. Miren, mira. Ah, hijo. ¿Qué va a hacer? Lo echa para acá, mi amor. Miren, le pague. A ver. Y está pendiente. Hola, mi amor. Yo la entiendo. ¿En el parque del río? ¿Por qué? Miren, le pague. Sí. ¿Qué? ¿Migel. ¿Qué? Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde? Sí. Yo ya voy para allá. Apenas puedo arrancar para allá. ah bueno mi amor dejamos de cantar y hay 107 personas conectadas leí a temble que me contara un chiste no lo hizo no no se lo aseguro que no cuéntenle al televisor no 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 me lo contó alegando un pantallazo y te bajo el volumen dígame otro quitar un chiste un chiste un chiste no sabe como le parece que se fue mi papá una vez a pescar un huevesal por allá a las 7 de la noche y él andaba con una linternita una linternita cortó al hombro y había un cliente con una pata de una piedra y otra aquí pero ese tipo era muy grande y la pata se ponía una pata a este lado del río y la otra allá y mi papá sube cuando estaba ahí cuando reparó huevo atrasito de ese mal al atico de lío a otro y estaba ahí debajo de él y era más que tenía una racimera colgada una pelota así que las dotes que le dio de mar pesan libras pesan libras pesan libras y salió mi papá puro y cuerpo de mano porque cuando ese hombre se estiró creo que ella como veinte metros de para arriba pero era de verdad mi papá contaba eso y no sé si era un chiste pero para mi padre ese yo creo que fue cacharro que pasó a mí también me fui a pescar una vez y apenas llegamos a la orilla del río yo y un compadre mío encontramos una pata en ese arenero había una pata marcada por ahí de un metro y un casco de vaca una pata y un casco de vaca o sea que lo que iba andando ahí tenía una pata de cristiano pero la pata tenía para un metro en ese arenero de la ojo del río y un casco de vaca por ahí así grande que miedo no se quedan ni chirilas así es señor el me quedé embalado con esta caneca Dios lo bendiga con esta caneca que la voy a pintar de amarillo azul y rojo para estarle el billetico aquí si Dios quiere oiga por ahí dice Fanny sentí como si fuera mi hermanita pero yo sé que no o sea mi hermanita no se conecta pero tan bonito Fanny Dios la bendiga me recordaste a mi hermanita hermosa y le voy a decir quién es mi hermanita mi hermanita es una persona que ay para mí lleva una cruz muy grande tanto ella como Doris porque respecto que mis papás están pues muy ancianitos y en la casa vemos personas con enfermedades ya muy delicadas que mi mamá, mi papá de hecho mi hermanita Doris también la operan el miércoles mi hermanita Fanny aunque parece fuerte también tiene sus 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 decaídas cierto pero es una fuerte porque es como la más guerrera la más de hierro de la casa digámoslo así es la que hace el esfuerzo por tener a papá mamá bien a la que siempre acudimos y a la que más a la que más maltratamos yo creo pero es como dice el dicho aquí se le tiran las piedras al árbol que tiene los buenos frutos y a mi hermanita es la que le tocó a mi hermanita es la que le tocó que todos estemos ajá ahí están llegando los gringos vean ahí están llegando los gringos acá al parque de río vamos a cantar a ver si es rima de pronto si cantamos parranda cantemos tan linda Fanny Fanny Dios la bendiga de verdad Fanny me recordaste a mi hermana y me pegué un bajón me pegué un bajón porque me la recordaste no me pegué pues obviando recordar no porque esté muerta ya está viva pero le toca duro nos toca duro como le digo somos personas que ya tenemos nuestras condiciones yo puedo decir que yo podría hacer lo que hace mi hermanita no ella tiene mucha fuerza voluntad y corazón yo aunque pudiera no puedo ya porque vea por ejemplo ayer ayer yo fui a visitar a mi papá y a mi mamá y comí tanto allá en la casa que ya yo no pude dormir ya llegué pues mal ajá y apenas que me estoy reponiendo porque obviamente el organismo cobra lo que uno hace y se cede con ellos Dios las bendiga a ver a Titán acá Titán acá lo que hace es escribir esta canción la hice anoche yo beber y parrandear para mí es lo más bueno por eso es una fiesta y a esta canción que saqué yo anoche a las mujeres las miro desde arriba hasta abajo y les voy clavando el ojo clavando el ojo y en todo el escarabajo eso no es el ojo bueno porque vaya y dice así y si a la mujer le choca porque le miro eso tan rico entonces que entonces que no me destape ese bendito ombligo gracero aquí dice mujeres por qué les choca que uno les mire eso si a mí me gusta la cuca y a ustedes les gusta el palo de queso gracero si ven si ven muchachos no les digo por debajo del ombligo de ustedes y de nosotros está todo lo más rico que nos vuelve hasta loco gracero palo de queso para ustedes y cuca para nosotros eso se agunta ni goza y la culpa es de los linditos ojos eso sí es verdad eso sí es verdad eso sí es verdad bueno Fanny se vuelve a reír de las bobadas que nosotros decimos vea es que no pero no están mirando no están mirando tenemos 98 personas conectadas vea lo que me dijo a mí para mí eso es mucho lo que me dijo a mi una mujer qué rico lo que me dijo a mi una mujer qué le dijo mi gallito ya está pulipelado sin plumas yo no ya no es sin orejas boca lengua y arrugas ay 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 yo no sé cómo mi gallo se come tanta culebra así es setoré la agarra y se la traje entera grosero más de una a mí me gusta para que le alquile el gallo me dan hasta 20 mil o 30 mil mi gallo ya tiene hasta callo oiga eso está hablando de quién de aquí de los tintos o qué para mí que se está hablando aquí de los tintos estoy hablando de algo que yo saco escribo y aquí dice mi gallito hasta escarpa cuando le toca pelear lo que agarra lo desmaya y lo hace vomitar cómo la vio ay no a ti tan grosero y quién va a cantar esa yo eso lo tiene que cantar una mujer eso lo va a cantar mejor que usted debería regalarme esa a mí bueno aquí dice aquí otra bonita otra bonita yo le voy a decir aquí otra cayó bonita aquí para aquí dígame pues otra bonita bien bonita vamos a hacer esto 7 por 4 28 y sumo con disimulo la mujer que a mí me quiera que no le de miedo que yo soy un burro que usted es un burro que yo soy un burro Dios mío querido o sea que así lo tendrá bueno cómo me vio para sumar ya voy a multiplicar la mujer que a mí me quiera me lo tiene que mamar ah ah grosera yo bueno es lo mismo no ya voy con la división mi hija quita es el calzón ajá que le tengo dos redondas y una larga estimación grosero yo a las mujeres las amo las adoro y las quiero si me dan lo que me gusta yo les abro de dinero espero que aquí le están aquí contrapunteando a usted dice Efraín Flores esto dijo el armadillo debajo de un rancho de papa ah no espere esto dijo el armadillo debajo de un rancho de paja como está lloviendo hagamos de otra migaja le voy a responder con otra que disco grosera no es no no es grosera no esto dijo el armadillo arrancándose un palo de yuca de yuca arrancando un palo de yuca el hombre cuando va para viejo hasta el culo de la chupa el culo de la chupa bueno y como le pasa lo que dijo el armadillo arrancando una vaca de arrascacha que las mujeres cuando va para viejo ah que que se le cae la cucaracha no se le aturga la cucaracha ah eso pues pues para más usted que sabe no no bueno otra 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 esto no se puede devolver porque estamos en vivo yo vamos a hacer a ver a ver a ver compañero a ver ya para acá si va Efraín que 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 hablaje que hablaje ay también ya Fanny cada que habla Fanny me clava un puñal con ese jajaja así también escribe mi hermanita ay qué linda Fanny Fanny que Fanny que Fanny que apellido eres Efraín tírala pues tírala Efraín ayer también escribió Efraín Fanny dígala vea claro que claro que pasó qué ayer me dijo mi suegra que la arrancará para pasear sí ayer me dijo mi suegra que la sacara para se arrancará al escondido de su hija al escondido de su hija que ella me lo quería dar que ella me lo quería dar y entonces yo no dudé en decirle y yo no dudé en decirle que en el centro la esperaba que en el centro la esperaba y preciso me lo dio y preciso me lo dio y estaba desesperada estaban desesperada y quedó tan amañada y quedó tan amañada que en su casa me lo daba que en su casa me lo daba al escondido de su hija al escondido de su hija que de mí estaba encoñada que de mí estaba encoñada ay grosero yo gozaba con mi suegra y la hija y la hija y la hija y la hija yo gozaba con mi suegra y la hija no lo niego pero era mucho mejor la vieja y la hija no lo niego y con la hija no lo niego pero era mejor la vieja pero era mejor la vieja me hacía mucho me lo mantenía tieso ah no como pero me hacía mucho más bueno porque me lo hacía más bueno bueno esa es una Alberto Barroso ya esta otra a mí me pasó lo mismo que al gallinazo para ver qué hago me hizo pelar la cabeza a la que escuelga abajo ¿cómo? ¿cómo? a mí me pasó lo mismo que al gallinazo me hizo pelar la cabeza me hizo pelar la cabeza a la que escuelga abajo pero es que esa ya viene pelada pues esa cuando hay que hacerla pelar esa ya viene pelada siempre yo trae gorro cuando viejo en un estado nuevo ¡grasero! bueno el gallinazo metió la cabeza dentro de un culo porque era que él vio que estaba muerto ¡grasero! pero que el caballo estaba muerto y como y como dijo madre gallinazo le tira primero al culo al animal cuando se muere no sabía yo eso ¿cómo? ¿cómo? cuando el animal se muere el gallinazo le tira primero al culo ¿por qué? ¿por qué? si por ahí saca todo más fácil eso es que por ahí saca el tripitorio de todas maneras el gallinazo lo primero que se come es el culo de los animales y resulta que la hijuemadre cayó estaba vivo y se paró la hijuemuerca y le apretó la cara y le escueró hasta la raíz el gallinazo quedó que chapaleaba vea eso le pasó y mira yo vea yo vea yo lo que me pasó y yo metí la cabeza en una cuca muy buena y ahí mismo quedó la cachucha la que yo tenía nueva ¡grosero! el gallinazo quedó pelado hasta la boca ah que es que el gallinazo come lo más blandito dice dice yo si la mera cabeza le fue peor al hijo de puta al gallinazo grosero eso dijo el gallinazo al quedarse bien oscuro perfuro perfuro amigo perfuro primero al ojo que al culo perfuro perfuro amigo perfuro primero al ojo que al culo pero no era al ojo el culo pues si por eso pero si le tiró ya antes para darle el cacharro yo que era como tirarle al ojo primero ¡ah! ¡ah! es que los gallinazos le tiran primero a los ojos lo más blandito Efraín Flores dice que a lo más blandito no él se come los ojos pero el gallinazo el gallinazo el que tiene poquito más blandito bueno le manda salud Damaris Gómez que quede rasgos ¡pa groseros! ¡ah! aquí tengo muchas letras que componen el titán de Aveiva no se olviden suscribirse la reina del parque de río y el canal también del titán de Aveiva todos estos son discos de traga esto es puro puro disco de traga no pero cuente historias de lo que usted vivió en Aveiva acuérdese que usted tiene historias cuéntenme para que vamos a desconectarnos tenemos para mí es mucho tener 98 personas conectadas de verdad que sí porque siempre se conectan treinta yo me pongo a contarles a mí la historia yo que me tocó venirme a las dos de la mañana por a esa fin eso cuéntenos en un canasto en un canasto eso hubo en el año dos mil noventa y en el año noventa y siete ahora dos de la mañana de caballos de gato de los caballos eso quedó todos los perritos allá nunca más volviste titán yo no vuelto hace veintidós veintidós años desplazado de la Aveiva veintinueve años desplazado de la Aveiva y me vine y se echó los caballitos menos mal que los caballitos para el Pocicuete y le echó más los caballitos y hermanos del murió las gallinitas los marranos y todo eso por allá yo no quería volver usted cree que donde mataron a mi papá por allá un hermanito mi mamá que los vio matar a todos su mamá vio todo eso una madre puede decir que la mataron obvio una madre cuando un hijo titán te voy a contar la prendió una enfermedad es que no y a una madre prender enfermedad porque mi madre titán mi mamá mi mamá mataron a un hermanito también y mi mamá desde eso ya mi mamá nunca más volvió a ser el hermanito mío estaba almorzando si habían llegado a Colorado y se me fue a almorzar a las dos y media de la tarde ay bendito sea Dios y apenas iba a meterle la cuchara la primera cuchara cuando llegaron la madre le voy a matar o sea que le iban siguiendo o qué después a mi papá lo dejaron de un carro los paran no que no estoy tan pero mi mamá le tocó y lo va a dejar su mamá también estaba ahí ay que pesado mi papá había venido un viernes aquí y se fue para Beiba si mi mamá se fue con él porque mi mamá estaba aquí y se fue con él y era como que convenía a verlo matar quien iba a creer eso pero ella cuánto hacía que estaba acá en Medellín o sea estaba viviendo o qué nosotros estamos aquí pero mi mamá tenía aquí allá porque mi papá estaba en la vista que tenía aquí se iba para la vista con mi papá y ya mi papá revino a traer dos millones de perros aquí porque voy a venir de todo para acá bendito sea el señor vino a traer los dos millones y se devolvió y se devolvió y usted dónde estaba cuando hizo acá que estaba viviendo aquí en que estaba viviendo aquí en Nulebauris bueno a mí me tocó ver la ralipón bendecidos míos el chucanasto cuatro mi chiquito del chucanasto para dar siete horas me imagino pero pues yo le hago una pregunta a su hermano lo mataron en la finca en la propia casa en una finca estaba almorzando y estaba por allá que estaba comprando más raro porque él era carecido para matar el marrano aquí a qué hora qué horas eran cuando llegaron de noche almorzando y se devolvió porque le avisaron que le iban a matar entonces fuimos yo y no se ha ido para estar esperando en la casa ay bendito sea el señor así es la vida ay Damaris vea mire pues que de la risa pasamos a escuchar tristeza y de eso estoy por aquí yo no puedo parar cabezas y uno como lo vea usted como de contento como se ríe como hace chistes mucho por un lado y mucho por el otro y esto está verdad y bueno ves duro es duro cada uno llevamos nuestra historia en la cabeza y a pesar de eso miren nada más hoy hablábamos Pedro Nelly y yo que decían que Titán era un poco parco que Titán era algo abrutado no y decía Pedro una persona que no tenga los cinco sentidos bien como los tiene Titán no compondría porque Titán compone diario Titán usted cada que se encuentra con él Titán le dice compuse esto compuse esto y mantiene miren miren todo el manojo de letras que mantiene miren son puras letras que Titán compone diario se lo robó bendito sea el señor y ya usted vio que si se lo robó bendito sea el señor bendito sea el señor bendito sea el señor damaris gómez montes dice que va a venir a cantar con nosotros que ya también compone damaris de dónde eres de dónde nos hablas de dónde eres a ver estos de qué serán porque están igualitos será que van a cantar o qué tienen la S de sapos en la cabeza o de ciriríes de lo que sea pero tienen la S bueno no espere espere cuéntenos pues cuando su mamá vio a su hermano en el piso que es que me tiene traumatizada perdón qué hizo su mamá imagina mi mamá era mi papá que lo daba en el carro que iba con el mercadito para vivir y bajarlo y más tal delante de ella le regaron líquido y mi papá lo pelaron por aquí le regaron líquido ellos ellos mismos le regaron líquido en la cabeza su mamá vio eso el cuerpo no lo iba a ver pero no le digo porque lo vio matar ya el hijo también despachó ella misma en la almuerza que almorada y lo vio cuando lo mataron lo mataron delante ella no así a mamá le cortó una corrompura y ella está viva no mi mamá hace tres años no yo mi mamá se puede crecer y enseguida una pena mora y enseguida a los tres meses a ese momento mi mamá murió el hermanito mío los mataron aquí también aquí en este barrio aquí en el salpón o sea que usted tiene dos hermanos que los mataron y al papá y mi mamá también la mataron era este porque mi mamá cogió una obvio una enfermedad y no le paró obvio es que es que a una madre realmente cuando cuando alguien mata a una persona cuando alguien le quita la vida a un ser humano no piensa que se la quita a esa persona porque son familias son hijos que quedan sufriendo son madres madres yo por ejemplo cuando voy por la carretera y veo algún accidente yo soy lo primero que pienso pobre madre pobre madre y ahí mismo yo llego a la casa yo me arrodillo y digo dios que no le toque a uno ver esas cosas que no le toque a uno porque la ley de la vida es que los hijos deben de enterrar a los padres no por la ley de la vida es así los hijos somos los que debemos de enterrar a los padres uno no ver morir a los hijos bendito sea el señor luego usted ya se casó no no yo cuando mi mamá murió yo vi con la primera por la mamá de los siete yo me vi con ocho hijos yo me voy a ir a siete y treinta y dos años ¿cuántos? treinta y dos con la mamá de sus hijos y ella vive ella vive todavía ya tiene y hablas con ella no con la mamá no volví a hablar usted cree que después de que me me dio la jugó la atención que ni golpea la pinta me abrí hace diecisiete años que se subió en el dos mil ocho y el seis de enero el dos mil ocho que me le abrí el agua bueno no se les olvide no se les olvide que el titán de Dabeiba dice Lan Santiago Padilla hola ¿cómo estás? deseándote lo mejor no se les olvide los canales son la reina del parque de el río y el titán de Dabeiba el titán de Dabeiba no se les olvide suscribirse estamos en una maratón en una maratón por llegar a los mil suscriptores yo creo que con ustedes los que estamos acá hoy llegamos a los mil suscriptores de verdad que sí para poder empezar a crear el contenido y cobrar algunos centavitos de cuenta de 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 las redes sociales que esa es la idea yo también aquí me quemo la piel estoy pues en la maratón también yo tengo siempre muchos suscriptores necesito más gracias a Dios pero yo tengo un problemita que yo entregué mis canciones también a que a que a que las ampararan luego al yo tener también las canciones hay un problema que yo tengo impunada mis propias canciones y no y no no debería ser así también me piden que tengo que bajar mis propias canciones para poder empezar a monetizar y yo no quiero porque son mis canciones entonces estoy esperando a que pronto ya la otra plataforma de pronto de suelte suelte canciones y yo ya pueda bajarlas ahí no sé si si las podré dejar o si tendré que volverlas a montar o qué pero también estoy en la lucha porque quiero empezar a monetizar quiero empezar a ganar dinero la meta de nosotros es una casa una casita si no a mí me toca pagar el 3 si no tengo un peso el 3 el 3 le toca pagar a ti tal no se sabe cómo sortea uno cada día acá yo digo que mi hijo es tan grande pero hasta hoy no tengo un peso y me toca 380 mil en el resto de vida usted siempre se pasó para la casa de su hijo no, no, no no me pasó nada porque eso es un problema más barata pero me toca estar acabando con las cosas que uno tiene y la mera trasteada vale más de 200 mil porque no tiene que pagar si es verdad entonces yo no quise moverme no, quedarme ahí ¿quién te dice? bueno, Damaris dice que es de Damaris Gómez Montes dice que es de Aranzazucaldas Aranzazucaldas de acá de Medellín ah bueno Damaris le cuento que yo vivo Aranzazucaldas Manizales dígale por Marizales no, porque dice que Medellín Aranzazucaldas no, no sé si Manizales o aquí Medellín no sé yo creo que porque dice que es de Medellín porque si es el Caldas de allí si es el Caldas de allí yo vivo ahí en yo vivo ahí en la en 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 Caldas Manizales sí yo estoy mitad de tiempo en 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 la Tablasa allí en Caldas en la de acá por de Medellín y mitad de tiempo allí en Llanados donde mi hijo porque tengo un hijo con una condición pues que que es del ojito de un ojito que sufrió glaucoma tiene queratocono avanzado en los dos ojitos entonces yo voy mucho me subo mucho para la casa a estar con él así él está encerradito que le gusta mucho estar solo pero bueno bueno mis amores yo los voy a dejar ah sí en Manizales en Manizales está de Maris pero es que cada que voy a apagar se conectan mucho están conectaditos que lindos porque le gustan las historias del titán de Dabeiba ah sí bueno y podemos haber motivos por el que desaparecieron o nunca se dieron cuenta por qué desaparecieron mi papá mi papá no sé mi papá era un no porque se haya muerto pero mi papá lo quería en toda la región aparte esos panas nosotros estábamos en una zona guerrillera pues en una zona donde había más guerrillas pero mi papá no la metía con nadie no la metía con nadie es más vea nosotros verdad que es que Dabeiba fue muy aporreado yo estuve también por allá pero cuando ya terminó la violencia Dabeiba fue un pueblo muy aporreado yo fui allá conocí a Rubencho yo me volé yo me volé yo tenía una cacharrilla en la basita que hasta por cierto eso me lo quemaron allá de los parás tenía por ahí 60 millones de pesos pero entonces a usted lo tenían como guerrilleros y los parás no 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 es que no los parás llegaron allá por ahí pasaba la guerrilla los parás llegaron allá quemando todo eso allá quemando una casa y quemando una casa donde los campesinos recorrer el cabello recorriamos todos y quemaron un millar y quemaron un poco de cosas cuando eso esos parás entonces yo estaba aquí en Medellín y aquí me quedé no quise ir por allá vuelvemos a un perrón de los capas yo perdí yo perdí mucha plata bueno y entonces si su papá lo querían tanto ¿cuál fue el motivo por qué esa muerte fue con Sevilla? mi papá se montó en el carro y llevaba comida ya al mercado él tenía tienda y carcería en la basita y llevaba un mercado para bachar a los pobres y los parás decían que ese mercado de paracería lo mataron fue por eso y también un cochino porque no fue ni los propiamente ni hablando seriamente yo hasta disculpo los parascos por un lado porque resulta que había uno que era los parascos pero era uno de los pochinos de la organización y él por robarle nueve millones de pesos a mi papá que llevaba en el bolsillo una bendita de un cabello ¡ay, bendito sea el señor! entonces no fue ni tanto por se acaban disculpas por el mercado que mi papá llevaba porque ponían que es que una ración de 50 mil pesos de mercado que mi papá llevaba millón o millones de pesos porque era para una tienda de dicha claro, claro bendito sea el señor o sea pero o sea la muerte fue como con sedicia eso fue como con rabia dicen que cuando uno pues mata así es porque lo mandan o qué sé yo pero ya cuando hay una cosa mire que es a causal es más los paracos nos mandaron nos mandaron boletas a los otros pidiendo su perdón que yo no tenía la culpa que el que lo ha matado ha sido una organización de la atendera o sea yo por eso hasta descarto ¿sabes? sí yo los paracos los descarto porque a los legales le hicieron un daño por lo que lo hizo lo hizo por robar el consilueste ay, sí ah, bueno a Maris por acá la esperamos ¿están dando por allá cositas o qué, mijo? los papeles eso está bonito Rosacruz de Orbonico pues esto está en vivo esto está en vivo pero está grabado pero en vivo o sea en vivo son historias que estamos contando eso pues eso a ver son cosas que ya pasaron aquí no se está hablando de nadie no se está hablando de nombres de nadie son cosas tristezas que se llevan en el alma porque de verdad Titán es una persona que está muy marcada por la violencia como mucha gente está marcada por la violencia yo estoy marcada por la violencia yo vengo de Cocorna, Antioquia y en Cocorna la violencia fue también tremenda no ha sido capaz de indemnizar el gobierno a mí ha sido malo esta es la hora que digamos que a ellos no los han indemnizado no les han dado nada por digamos hace 10 años que me dijeron a usted no le va a dar ayuda porque usted se va a indemnizar usted ya está ah si lo mismo me dijeron a mí a mí me dijeron a mí me dijeron a mí me han llamado para nada y enseguida para acá en mi carta desde el pasado anoté los 7 hijos y ya después de esos tramposos allá me metieron como quillo 20 nietos entonces y no han sido una mera indemnización o sea lo que quillo fue robarme esto ah si no me dejaron así como yo había hecho la demanda ya acabó las coladas ah ¿quieres coladita titano tintico? yo me tomo tinta bueno y a mí me regaló una coladita vea mira la que faltaba ella es la modelo del parque de río ella es la flaca y no había venido a contarnos nada también todos tenemos como les digo su historia ya escuchamos la historia de titán que de verdad me parte el alma me parte el alma es de uno no dormir porque ah porque porque la vida es tan injusta a veces con uno la vida o como dice el dicho como decís que no me la merezco pero fue lo que busqué pero pero es triste vea la flaca la flaca es hermosa una guerrera también que está acá desde las 8 de la mañana vendiendo vea colada tintico por ahí tenemos ayuda de Dios si flaca flaca cuéntenos flaca usted es casada o divorciada o que no soltera prefiero estar sola que acompañada que mal acompañada ay sí en esa manera ok porque fue en conono como me la jugaron a mí esa porquería de mierda si ven mejor no mencionar porque se me sube mejor la rabia Dios por ahora les digo cada uno tenemos nuestra historia cada uno tenemos nuestra historia ave aquí le están diciendo que mucha salud es que mucho que mucha fortaleza que que está con usted que muy triste su historia le pone a llorar sobre todo con la mayoría tiene la suya la de Pedro no tenía es duro por eso les digo es gente tan aporreadas por la violencia yo también vengo desplazada del pueblo de Cocorná y está la hora que no también nos dijeron que una indemnización que en el 2021 y ya creo que ya el 2021 pasó y nada ha pasado ah ve la flaca la flaca la flaca el braín flores que le presenté a la flaca pero la flaca ya no fue claro que sí claro que sí ve esta esta cola está muy buena y tan cánteme claro que dice esta canción esta canción que le dice a la violencia que se la decía a tu hermana seriamente se lo vendió a él y mi hermano para que sacara ah sí yo no fui capaz de grabar que le grabé titula enemigos pantera sí de mi tierra un día me alejé yo lo hice con mucho dolor desde allí me tocó desplazarme porque allí se sembraba el terror pues allí asesinaron mi hermano a mi padre a mi padre y también mis amigos quien pensaba que allí en mi región resultaran tantos enemigos fue así que los grupos armados invadieron allí nuestra tierra se apuntaron allí estas panteras asesinos hacenos la guerra cuanta sangre han regado en Colombia en cada una de nuestra región dando luto a muchas dando luto a muchas familias y acabando con la población el dolor que no tiene olvido el rencor ya ya me aburó por ahí va con el estilo así pero es una canción acuerde que la estamos esperando que la termine no dígale que hay no no pero la canción era no entre otras cosas yo no es que les esté pidiendo pero si algo hay alguna ayuda en el Neki 300 268 35 43 porque nosotros pues acá ponemos el 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 costalito pero también si nos pueden si nos quieren enviar algo por Neki bienvenido sea recuerde que el titano se acaba de decir que que le toca pagar arriendo el 3 y bueno aquí nos recibimos estrellas a uno le cuentan que vea que en facebook regalan estrellas que allí regalan estas cosas y que son donaciones yo porque a la verdad que sabe conectarse con el público yo si no se poder con mi celular ah no de hecho les cuento algo soy yo la que estoy compartiendo todo lo de las canciones de titán yo soy la que estoy compartiendo lo de la página porque pues yo soy una vieja y ya pues que ya estoy con una pata en el cementerio en el cementerio pero algo medio aprendí yo me metí aquí a cantar y yo había aprendido de la demás gente y yo hombre si los demás pueden porque nosotros no y empezamos hace por ahí cuatro meses empecé yo titana vea titán tenía una página y estaba muy bien ya habían 20 dólares ahí oiga eso todos los días éramos que sacamos pollo aquí en el parque de río titán le subió dos dólares titán le subió tres dólares y hacíamos fiesta y de repente le tumbaron la página porque equivocadamente se subió un video que no se debió haber video no se debió haber subido pero ya ahí estuviéramos planeando entonces que hicimos le tuvieron que crear otra página youtube no permite que uno crea otra página inclusive con la cédula de uno lo tuvimos que hacer con la cédula de una hijita de él pero esa es la intención yo de verdad le agradezco mucho como le parece que da pena hace 20 o 25 días que me montaron la nueva página y ya voy con 800 suscriptores yo estoy alegre mejor dicho la felicidad mía es mucha con ustedes porque me están apoyando yo le dije no más llegar plata mañana ni paro mañana pero si todos se suscriban a mi canal y me ayudan se llega el día de que pronto este viejito se sorbenta y queda la práctica de pronto para comia y la riempito por ahí deje la bulla esa es la idea esa es la idea y si no y si no se disparan la de pues esperemos a que se dispare la mía esperemos a que se dispare la mía que yo solucione mi problemita que tengo y que podamos decir vea aquí hay aquí hay esta liguita porque nos queda cierto porque es que yo siempre he dicho el agua no se bebe solo esto está lleno mucha gente que ni siquiera le cuenta a uno como hacen para hacer las cosas hasta familiares hola como esta mi amor Pedro del campo si saben quien es Pedro del campo Pedro del campo es el compositor de la canción plegaria a un hijo muerto plegaria a un hijo muerto el es el compositor vea aquí acaba de llegar al parque de rio un personaje excelente además fiel seguidor del parque de rio corazón de medallo el tono y cha del titán de la veipa él viene y pide su cual es que su canción preferida acá ilusión marchita ah si ilusión marchita trato de amargura ilusión marchita y la loma allá en la loma allá en la loma allá en la loma listo damari listo listo le vamos a mandar y se la dedico no te obligo no te obligo puede hacer que de pronto nos tengas cantela cantela porque él vino a escucharlo pero cantela sin la guitarra cantela sin la guitarra eso es lo que necesitamos que hagamos llover yo de pedrito él está trabajando si él está trabajando yo porque me quedé un ratico más acá mira escuchando historias de titán y le digo una cosa le he dicho a titán que él es el personaje nunca en mi vida tenía tantas personas conectadas siempre son que 30, 40 en estos momentos hay 90 personas viéndolo ¿por qué? porque titán es el personaje titán es el personaje del parque de río sino que me parte el alma porque ya me puso hasta a lagrimear mejor dicho por las historias por las penas que uno lleva en el alma que uno no sabe titán es una persona que lo vemos ahí contento que hace un show y se ríe pero todos tenemos nuestras tristezas en el alma el dolor va por dentro aquí hay que hacer como el payaso claro que sí no, Darío está el miércoles el miércoles que hacemos el paro campana damaris dios te bendiga si el payaso así es vamos a mirar por ahí me dio un velar que es la obra ah sí ese que traba con Esteban yo no sé pero a mí me gustaría que usted me meta así sea con Nunita o sea que la hagamos y que no la canten que la hagamos para yo me dio que le mandara unos temas que no me lo voy a grabar y a mí me gustamos un tipo de gama ya pues un velar que este no no qué bueno dios te bendiga damaris listo así quedamos qué bueno hablando de eso la canción que llora qué hombre a mí me gustaría honestamente que mucha gente importante me grabara también sería una forma de salir adelante y ya pues uno disfrutar yo creo que no tanto pero sí dejarles a los no mentiras que sí disfrutar uno una casita con jardín ay yo yo digo una casita de campo o así está en la ciudad con jardincito pero especialmente con dos curazados dos morados dos blancos cuatro heridas eh la quita venga le pago a la placa que cuando venga un muchacho lo quiere conocer bueno eh va a pagar los pinticos ay dios mío así aquí está la placa le pago la platica flaca vea dios la bendiga despídase vea que 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 un chico cuando venga quiere que la presente vea esa es la placa dios los bendiga y bueno eh yo creo que yo me voy titán yo me voy yendo ah que va a ser igualmente mi corazón tranquilo y lo que a la belleza y a los grandes millonarios también les toca marchar y dejar todo tirado claro que sí joel lópez dios te bendiga como te parece que el celular se me está descargando pero estuvimos una tarde maravillosa eh joel dios te bendiga mañana si dios quiere pues conectaremos otro rato acá cuando estén los muchachos y cantemos en todas las patas no me trago bien amores mientras que estires la pata como andole un aviso que es ahí es de ahí es posible porque ¿sabe por qué sirve? que es lo rico entre más plata tiene más quiere y lo rico entre más plata tiene más hay la seguridad venga titán titán es el que quiero que grabemos este tema yo creo que este tema ese es el que quiero que grabemos a dueto con dueto femenino queda la gente ese tema yo no sé es que yo se lo hara a veces por otro para que lo graben con la cosa de ellos porque los maripos tienen pues es que aquí están dos temas tan buenos claro que ese tema pues yo quiero hacerlo a huido pues hay tres o cuánto tengo que le voy a mandar a huido pero es que yo tengo ahí 22 temas sacados pero yo también quiero sacar uno y yo y que lo hagamos para que nos lo cante a los o sea para tener la autoridad de los dos ¿quisiéran? para cantar lo cierto ay que rico si esta cayó que dice el pueblo yo sé que llegue al lodo vamos a ver vamos a ver pero esto no ha terminado habrá dolor tras dolor y vas a llorar te lo juro te cruzaré el corazón conmigo nadie ha jugado aquí no termina todo de mí nadie se ha burlado que se enfrentar que se enfrentar cualquier toro yo vengo de raza fina mirarme bien a los ojos este tema está chiva la chica y yo me meto a componer yo me pongo a componer amor que se meta conmigo amor que se meta conmigo amor que se meta conmigo voy a ver amor que se meta conmigo goza no sufre amar la pongo a brillar en oro vivirá en un manantial vivirá en un manantial yo soy el diablo yo soy el diablo y heredo todo lo de satanás ay espectacular la canción pero qué miedo no no pero está buena eso me templó hasta el culo está buena ay qué miedo y vuelve el coro y vuelve el coro y se te nace conmigo nadie ha jugado aquí no termina todo de mí nadie se ha burlado yo sé enfrentar cualquier toro yo vengo de raza fina mírame bien a los ojos listo damaris que su ofrenda será para todos listo yo les comunico eh titán damaris el miércoles nos va a poner una ofrendita para todos es para todos y que le mandemos el pájaro campana entonces se lo vamos a mandar el miércoles si Dios quiere con mucho gusto ajá nadie sabe eso es un alivio claro que sí muchas gracias damaris un día pesado a veces que linda Dios la bendiga entonces te va a poner y ahora te va a cantar aquí aquí y aquí el título es si claro Darío es que Darío llega el miércoles eres miércoles tú sabes que yo te quiero que yo te amo hermosa mujer no quiero un solo desprecio dedicatoria para Maris darme a mi darme a mi tu querer si me lo has vamos a ver a mi me gustaría que tú te hagas una canción entre vosotros tú eres un bello tesoro y yo quiero ser tu dueño que sea el de mi nada más siempre te veo en mis sueños no va a tener hora de lo agarrar y bueno mujer eres un lucero eres la luna y estrellas también tú eres el sol dame calor linda y bella bueno ahí voy princesa eres mi del pelo Dios te bendiga y un hermoso paraíso eres tu cielo azul para que por ahí está tembleque eres lo que yo más quiero yo ya no quiero ni mostrar esta letra de su hermano porque aquí que le dijo él que cuántas le pedí yo todos los días que le tenía que dar dos letras por la letra yo la mandé pasar por notaría así como la tengo aquí así como la tengo aquí yo ya la mandé pasar por notaría me tocó a 10 y 7 mil pesos la mandé pasar allá ya la tengo ganando 7 a 1 para que si él me tiene una copia no me la quiero traer entonces yo ya la mandé revista la que tengo yo lo bendiga un abracito Dios lo bendiga chao chao yo también yo fui a la lotaria yo ya que no es que me fui para la lotaria y para ella y por la parra al menos tengo ahí el respaldo el respaldo yo le pensaba toda la letra no quiero traer entonces tampoco vendé red de aparato a lo mejor la voy a repartir desde ahí me pide una letra y voy a mandarme oye él tampoco ha querido venir verás como ha estado me mando a que Damaris viene a cantar con usted si que venga que yo le hago un segundo a vos ah bueno que se venga espero que no vaya que se venga pero que gracias pero que sepa entienda que yo esta vida me he enamorado no ahí no está nadie pero usted por joder si están viendo si esta perrita no está viendo los perrita usted jode usted jode mucho yo creo que me gusta mucho hablar chismal eso por hablar yo hablo por hablar no le he miedo ven aquí tranquilamente a ver rumbo rica que cantamos con usted yo nunca me enamoro de las mujeres por saber de que mujeres que se ha enamorado mejor porque le voy a hacer una cosa de pronto hay una mujer que se ha dicho chao porque le digo que yo como el cariño no me de aquí si es verdad muy muy respetuoso de ti yo no yo como yo no como he dicho yo también hablo seriamente de ser de una mujer parece lo que pasa yo tengo una mujer y prácticamente parece lo que tiene gusta pues yo ella no raya ella no raya ella no raya ella no raya que yo que yo también soy yo hice de comisores yo no necesito estar conviviendo mujeres de la calle por acá claro que sí que no pierde que no pierda la avenida y bueno ya tenemos que por lo menos vea ahí nos va a hacer donacióncita para el miércoles que esté darío ya tenemos una donacióncita que cante pájaro campana así que empezamos arrancamos con esa cuando esté en el vivo yo le voy a avisar para que entre en vivo que por ahí que tipo 3 de la tarde creo yo y si no le choca que a Dios le haga el paro campana y yo le hago otro temito y lo mando ahí parranderitos o 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 me voy yendo me voy yendo aquí va que no me quiera que aquí tengo ganándose a uno a la fila que yo no me estoy de la copa y yo la que ella y entonces porque ahorita dijo que no se acordaba de ella no 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 porque yo la tenía en la casa yo me pude a buscar ahí la tenía aquí cántela aquí cántela de ahí que ya voy a terminar el envío me engañaste con mi amigo el mismo me lo ha contado pensaste hacerme daño y los dos han fracasado aquí tengo una estrovita que se la cambié aquí todo cambiada es una estrovita pero entonces digo aquí lo más importante es esto aquí dice el que se llevo a mi mujer ya se te que es compartida porque queda de los dos ella sigue siendo mía y se partiste conmigo ya perdió a su mujer hace tiempo me la gozo y sus puñadas también y hasta su suegra me da cuando yo quiero comer yo me tengo que la mamá de mi mujer y dos hermanas me dan yo con ella soy feliz y no me van a dejar y si usted se me descuida me lo voy a no no pero disculpe disculpe que la palabra la va a cambiar yo la cambio no yo tengo la letra aquí porque hermano quiero traerme entonces menos mal que yo voy a buscarla y otra cosa es que usted me le había pasado una letra y también estaba ah si yo la había pasado en el el no me la 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 bueno me quedan que dos minutos de transmisión porque voy a transmitir hasta que llegue la ahorita y media ya el celular se me descarga pero bueno que bueno saben que gracias gracias por haber compartido en esta tardecita aquí con titán Dios la bendiga Dios la bendiga a todos a usted y su familia que vaya muy bien por acá le esperamos pues si va a venir vengan que con mucho gusto la damaris te están hablando con mucho gusto la tenemos acá con todo el respeto que se merece y a todos ustedes muchas gracias ya les digo recuerden suscríbanse a la reina del parque de río suscríbanse a a titán de la beiba no o sea esto es un directo titán esto es un directo o sea lo que se está diciendo y los que estén viendo en estos momentos ven y ya si claro ven el directo porque yo estoy en directo yo no estoy grabando un video sino un directo la gente que está conectada está viendo en estos momentos y ahí se ve que están conectadas 78 personas ah no es que nada está haciendo de malo nada además que le toca ponerse a llorar porque yo estoy mal con las tristezas que usted contó yo estoy mal no no pero para lo que pase lo que pase yo no a mi no yo no tengo nada que escuchar ni nada que esconde de mi parte si está escuchando bienvenida que escuchen que escuchen que estamos haciendo estamos haciendo algo como para la televisión marcos marcos como así que lo deje en paz claro ya lo dejaré en paz estábamos transmitiendo en vivo y ya era horita y media ya nos falta solamente unos segunditos Dios te bendiga marco rodríguez ay como que creen que te estoy acosando titán jesús aurelio dios te bendiga bueno desgraciadamente muchachos que lindos bueno yo les diría saben de que el titán de la beiba tiene un canal en youtube si titán de la beiba recuerden titán de la beiba suscríbanse dejen sus likes jesús aurelio flores dios lo bendiga mientras les monto más videitos si no les tengo sino lo que tengo pero ya que la semana que entra les monto montaremos más videos en el titán de la beiba recuerden suscríbanse suscríbanse que bueno llegar a la casa y que encontremos esos mil suscriptores ay que lindo jesús aurelio dios te bendiga bueno usted puede cuadrar la cuestión de los papeles vamos a mirar si lo puede cuadrar si me puede matar claro que sí claro que sí si dios si dios lo permite estaremos subiendo videos bueno se acabó el tiempo porque el celular se descargó y ya está la hora y media de traducción amigos jesús aurelio dios te bendiga bueno recuerden feliz tarde la reina del parque del río y también el titán de la beiba recuerden los dos canales dios me los bendiga y me les dé mucha mucha paz mucha sabiduría dios los bendiga marco rodríguez dios te bendiga también en verdad esto ya lo habíamos planeado hacer te quedarnos un ratico charlando entonces bueno se logró el objetivo que que puedes ahogarnos de algunas tristezas de algunas penas sí y bueno dios me los bendiga nuevamente chao bye chao oiga